Bueno, estamos aquí seleccionando personajes. Tenemos el Comando, al Asesino, la Sirena, el Gunzerker, Mecanomante y Psicopata. Y la verdad es que estoy entre el Comando o la Mecanomante. El Comando sé que es jugar con Torreta, así que será más o menos como en el 1, que ibas sacando la Torreta y ibas haciendo. Pero el Mecanomante... No sé, estoy entre estos dos y creo que voy a optar por... Voy a optar por el conocido y a ver qué tal se me da. Confirme al personaje. A ver, tengo alguna vestimenta. A ver, fracción roja. Esta está chula, la verdad. Azul y hierba, serpiente de la hiel. Verde billete, no me convence. Sería azul. Este me gusta. Periodo azul de Axon. Y hierba brillante, doble relación de amarillo, no. Chico brillante, no. Prevención de Skoda. Amor. Hay unos cuantos, eh, la verdad. Bajo del mar, Pendenciero. Leyenda de Pandora. Este está guapo, de Torrojo, pero... Bajo el mar. También está guapo con el pelo azul. Bajo el mar. Pero el que me ha gustado ha sido este. Así que vamos a coger este. A ver, cabeza. Explorador. Ah, este me gusta, mira. Qué grande. Este no. Está guapo también. Veterano de la cámara. Me quedo explorador, la verdad. Me gusta la gorrita. Aunque es gordo, pero bueno. Vamos a poner la gorrita. Nombre. Pues vamos a dejar el nombre de serie. Vamos a confirmar. Y vamos a darle. Genial. Otro buscador de la cámara muerto. Ya que el guapo ha estado ocupado. Un momento. ¡Lo has muerto! ¡Sí! Ahora podré salir de este glaciar. Glabtrap, al fin ha llegado tu barco metafórico. Deja que me presenten. Soy CL4PTP. Un robot ayudante. Pero mis amigos me llaman Glabtrap. O lo harían si alguno de ellos siguiera vivo. O si acaso hubiesen existido. Tengo algo para ti. Ven. Toma este comunicador eco que no he robado de uno de estos cadáveres. Vine con una interfaz de clase 12. Minimapa incluido. Y ahora, vamos, vamos. Tienes que entrar. No, una llave de oro disponible. Tienes una llave de oro disponible para su uso. Para usar una llave de oro. Visita el cofre misterioso de Santuari. Cuando mayor sea tu nivel, mejor será el botín. Vale. Aceptar. Te lo explicaré todo enseguida, pero recuerda, si sigues con vida es por algo. Y yo estoy aquí para ayudarte. Espérate que hay algo. Buena. 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 Perdona por el estropicio. Ya tira aquí todo lo que mata. Partidos, buscadores de la cámara, unidades claptrap. Si parezco entusiasmado es porque este es el tono de voz predeterminado que me pusieron los programadores. En realidad estoy muy deprimido. A ver, las criaturas que hay por aquí son peligrosas. Y ninguna lo es más que un tono simio llamado Rastrandillos. Ha matado a todos mis conocidos. Guardo una pistola en esa taquilla para las emergencias. Aunque aquí estamos bastante seguros. ¡Mi ojo! ¡El arma! ¡El arma de la taquilla! ¡El arma de la taquilla está ahí! ¡Vale! Hace mucho, cuatro buscadores de la cámara cambiaron Pandora para siempre. Pero su tiempo ha pasado. Por culpa de Jack el Guapo, Pandora necesita un nuevo héroe. A ti. Aparte del dolor insoportable, esto es genial. Estaba deseando que alguien que buscara la cámara me ayudara a llegar a Sanctuary. Seré tu sabio líder y tú serás mi valiente esperro. Diría que ya lo tengo todo. Espérate, esto de aquí. ¡Vale! ¡Correcto! ¡Genial! ¡Deja que abra esta puerta y cazaremos un torosinio! ¡Adelante, esbirro que ve! ¡Avísame si voy a chocar contra algo! Supondré que no viste eso. Aunque esté ciego, puedo orientarme por este glaciar. Te apuesto algo que encontraremos mi ojo en Frostbite Crevas. No te separes del robot. Te ayudará a salir de ese glaciar y entrar en la ciudad de Sanctuary. Es el único lugar donde estarás a salvo. Todo muy bien. Vamos a coger todo lo que hay por aquí. ¡Ándale, esbirro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oigo a todos los simios! ¡Mátalos, esbirro! ¡Uy! ¡Protégeme, escudero! Punto de ruta de zona. Esta misión tiene un punto de ruta de zona. Los puntos de ruta de zona señalan la ubicación general de objetivo para deberes explorar la zona para encontrarlo. ¿Vale? ¿No? ¡Au! ¡Si no recuperamos mi ojo, no llegaremos nunca a Sanctuary! ¿Otra vez? Ya que está destrozando Pandora en busca de la cama Dicen que las excavaciones de Jack provocan los terremotos Eso, o que tu madre acaba de caerse de la cama Necesitarás la ayuda de ese simpático robot para llegar a Sanctuary El último bastión de la resistencia contra Jack Y el único lugar donde estarás realmente a salvo Ve a Sanctuary ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Sácame de aquí antes de que vengan más toros niños! ¡Muchísimas gracias colega! ¡Acelante! Hola figura, soy Jack, el presidente de Hyperion Deja que te explique cómo funcionan aquí las cosas Aparece una nueva persona en busca de la nueva cámara ¡Esa persona muere! Gracias a mí ¿Ves cuál es el problema? Sigues con vida Así que si pudieras hacerme el favor de borrarte del mapa sería genial Muchas gracias ¡Qué grande! ¡Ándale, esbirro! ¡Arriba, arriba! ¡Rrrrr! ¡Segur! ¡Está abierto! ¿No hay más arma? A ver si me dan una secundaria ya ¡No! ¡Oh! ¡Se me ha reactivado el ojo! ¡Veo a un esbirro de aspecto duro! ¡Y a un robot increíblemente atractivo! ¡Así que! ¡Quién tenga mi ojo! ¡Está muy cerca! ¡Segur! ¡Suscríbete! 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 ¿Para cambiar de arma o usar ello? Vale. ¡Avísame cuando quieras ir a conocer a Sir Hammerlock, Sfirro! Vale. Dejadme que coja lo que hay por aquí. 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 Es una tecnología elemental explosiva, las armas explosivas, disparos reptiles que están al impactar... Ah, pues está bien, ¿no? Estaría bien equipársela, ¿no? A ver, equipo... A ver, equipar... Aquí... Vamos a equipar... Ah, no, nivel 3, por eso todavía no puedo equiparme, le hace falta subir un nivel. Vale. Espectacular. Primero atacan los bandidos del Capitán Flynn y luego aparece el Claptrap. Debo de haber cometido auténticas barbaridades con cachorritos en una vida anterior para merecerme este destino. Dime, ¿te importaría matarme a los hombres de Flynn? Tengo una propuesta para ti. Tú te rindes y nosotros te disparamos a la cabeza. Será rápido, limpio y muchísimo menos doloroso de lo que te haría Jack el Guapo. ¿Qué pasa con vosotros, chicos? Matad ya a ese gusano y cobremos la recompensa. shock. ohhh ¡Oh no! ¡Doroshimios! ¡Dios! 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 ¡Era más grande! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Esto no quedará así! ¡Ey, Camerlock! Como mi esbirro ha salvado tu ciudad y todo eso, ¿te importaría arreglarle el ojo a tu claptrap favorito? Sí, supongo que estoy en deuda con vosotros, ¿no? Vení de mi choza y le repararé el ojo al Claptrap. Primero desconectaré la valla eléctrica. ¡Mejor quédate atrás! ¡Deja que el Claptrap vaya primero! Sabía que Hammer lo quentaría en razón. Si es que somos como una carne. Como dos balas del mismo cargador. Como dos enanos cánibales sobre el cadáver de... Perdona, pero es que cuando ese Claptrap habla, es como si mis neuronas se suicidaran una a una. Mejor salgo yo. Hola, encantado de conocerte. Me llamo Ser... A tu servicio. Vine a investigar los torosimios para mi almanaque, pero los hombros del Capitán Flint me atraparon en este glaciar. Muchas gracias por deshacerte de ellos, por cierto. Has revivido a un enfrentamiento con Jack el Guapo y además has derrotado a los bandidos del Capitán Flint. Inaudito, voy a Sanctuary. Por lo que sé, a los invasores carmesíes les vendría bien alguien como tú. ¿Ahora podrías entregarme el ojo del robot, por favor? Ahora solo hay que conectar esto y... ¡Con esto bastará! ¡Ja, ja! ¡Estoy vivo! ¡Vaya, otra vez está! ¡Esbirro! ¡He recuperado la vista! Y no recordaba que fueras tan feo. Reunémonos ya con los invasores carmesíes en Sanctuary. En este glaciar no hay nada más que asesinos y nerdos como ese Hammerlock. ¡Oye! ¡Que estoy aquí delante! Ahora que el Ayarsberg está despejado, será mejor que vuelva a conectar la energía. Esto está lleno de cosas útiles para alguien con tu talento para el exterminio. ¡Esbirro! ¡En marcha! Veo que Jack, nuestro intrépido líder, anda buscándote. Un tipo encantador, ¿no? Tanta cháchara de traer la paz a la frontera y luego va por ahí disparando a hombres desarmados, mujeres y niños como si no hubiese mañana. ¡Bah! Estoy otra vez dando serpentes, ¿verdad? Perdón. Has descubierto dos destinos de viaje rápido. Usa una máquina de viaje rápido para desplazarte instantáneamente a cualquier lugar de Pandora que hayas descubierto. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Funciona, maldita sea! ¡Uf! ¡Coco de la vaca! ¡El panel de recompensas está roto! ¡La resistencia lo habrá desconectado antes de partir a Sanctuary! ¡Había pensado publicar unos trabajos para ti! ¡En fin! ¡Puedes hablar conmigo y ya está! A ver. ¡Lipiza urbana! Aquí no cabemos todos. Y a ver, solo hay lugar, una especie de bípeda inmortal que desciende del mono. Vamos a ver. ¡Bien! Ah, aquí tienes un escudo. El daño de la línea se sustraerá primero de tu escudo. Si tu escudo se agota, se recargará al cabo de poco tiempo. Busca siempre escudos con capacidades especiales. Vale. Aquí no me cabemos todos. En la línea se ve, solo hay lugar para una especie. Vale, es la de esta. Pues en dificultad normal. Cogemos. Ahora puedes trabajar en más de una misión a la vez. Las misiones se pueden marcar como activas. Y en la pantalla aparecerán las pantallas de ruta a tu misión activa. Vale, puedes cambiar tu misión activa en el registro de misiones de tu dispositivo Echo. Pulsa para acceder a tu Echo. Resalta la misión que quieras activar y pulsa A. Vale. Echo. Y la única que ahora mismo... Esta es la de Mejores Birro, que es la campaña. Vale. Pues muy bien. Valada. Valada. Sí, sí. Es venir aquí. Y desde aquí se cambian las misiones activas. Vale. La activa es esta de aquí. Que supongo que es ir a matarlos de aquí abajo. ¿Vale? Sí. Bien. Vamos. Este es PX. ¡Bang! 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 La zona libre de torosimios. Tu hazaña sería mucho mayor si quedase alguien vivo en Lajarsberg para celebrar la victoria. Pero en fin, ha sido un buen trabajo. Vamos a recoger el dinerico. Investigamos un poco esto de aquí. Eps, aquí hay algo. Escudo. Baja la capacidad, pero se recarga más rápido. No. Vale, esto de aquí. Este era el modelo de cargador. Desbloquea este modelo para el sistema de las... Bueno. Vamos a entregar la misión. El cementerio es ahí delante. Ahí. Vale. Uy, este está más duro. No me ha costado tanto. Coño, esto es tan más duro, tío. Escudo. Uno menos. Dos menos. No, que al dos. Súper, ya veo. Nivel 4, eh. Vamos bien. Vamos a matar a alguien. Nivel 3. Nivel 4. Uh, uh, uh. Necesitar escudo. Vale. Ahora iré, pero antes... Vamos a salir por aquí. Una lápida. Bueno, ahora sí que vamos a entregar la misión. Vale. Esbirros... 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 El estilo de todas. Bueno, vamos a cogerlas. Total. Vale. Si tienes planeado sobrevivir a largo plazo, vas a necesitar un escudo mejor. Te sugiero humildemente que visites el viejo refugio de los invasores carmesíes. Sube en el ascensor para... Vale. Ahora tengo nuevas armas. ¿Puedo equiparme alguna? Cierto. A ver... Vale. Esta puedo equipármela. Voy a quitarla. A ver... Esta... Vamos a ponerla por la escopeta. Y la pistola... Vamos a poner el arma elemental que tenemos ya. A ver... Al menos... Por ahora... Escudo... A ver... Comparar... Vale. 123... Este me da más escudo. Pues vale. Aunque este se recarga antes, pero... Eh... Modelo de vehículo desbloqueado. Acabas de desbloquear un nuevo modelo para tu vehículo. La próxima vez que visites una estación de tu bus, podrás probar un nuevo aspecto de tu vehículo. Si te lo lleno mando. Axel. Las demás naves del batallón parten mañana hacia Femi, si prefiero que no vengas. Ni como soldado. Ni como marido. ¿Qué? ¿A qué viene esto, Sara? ¿Te acuerdas de gestias? En vez de proteger al dignatario que te habían asignado, le pusiste un rastreador. Se lo entregaste al enemigo, lo seguiste hasta su base y la volaste por los aires, con el dignatario aún dentro. Eh... aquello fue brutal. No me digas que no te pareció brutal. Demophon, Freys, Tantalus. Siempre buscas la gloria personal por sistema por encima de las órdenes. No necesito soldados como tú. ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme un pelotón de fusilamiento? Porque a menos que cambien las reglas por mí, el servicio militar es de por vida. Correcto. Mañana a las 9 horas la policía militar te escoltará al calabozo donde aguardarás tu ejecución. Como tu oficial al mando, no puedo sugerirte oficialmente que desertes esta noche y te busques la vida en los planetas fronterizos. Pues qué pena. Habría sido un buen consejo. ¿Qué es esto? Mi alianza. Puedes quedártela. Nunca me gustaron los diamantes. Bye. Vamos a ver las misiones que hay por aquí, por cierto. ¿Qué ha sido de Lennarpace? No descubierta. Se va a caer el pelo. Nivel 5. Dificultad difícil. Vamos a hacerla normal. Pero antes le vamos a dar una potencia por aquí. A ver, mira aquí hay cositas. Mira aquí hay algo. Desafío completado. Vale. Abajo. Espete que hay algo, ¿no? No. Si. No. 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 No puedo disparar. Vale. 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 Venga. Vamos a seguir con la misión. Vale. 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 Para cerrar tu mapa pulsa Back. El mapa te muestra muchos puntos de interés distintos, así como la ubicación específica de tu punto de ruta. Vale. Vale, sí, sí. Aquí está el de este donde tengo que ir. Vale. A la izquierda tengo que ir. Bueno. Jepsa. Cómo se va esta mierda, ¿no? ¿Y eso? Se va un montón esta mierda, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido de arena? Esta es la misionista que me decían. Hemos tomado el tren que pasa por The Dust. Si todo va bien, deberíamos llegar a Santuario en un día. Hyperion no ha sacado tropas de New Haven para perseguirnos. Y una tormenta de arena ha engullido su pueblo fronterizo más cercano. Solo necesitamos... ¡Hunter! ¡Alejaos todos de las ventanas! ¿Has descubierto una de las grabaciones de Elena Pierce? Era teniente de los invasores carmesíes, la resistencia contra Imperion. Me interesa mucho saber qué fue de ella. Si pudieras encontrar el resto de las grabaciones, te pagaré encantado por ellas. Mira aquí... ¿Qué es esto? Usar. ¿Ahora me cobran cinco por usarlo? Pues... Va a ser que no. Vale, no hay nada. ¡Pula! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Mira la pistola! Tiene menos daño que la mía. Pero más recarga y más destino. A ver, por aquí. Vale, pues la misión que tengo activa es para allá, ¿no? Sí. A ver, mapa. Mapa, mapa, mapa. Aquí. Por aquí. Espérate. ¿Me marca arriba? ¿Me marca arriba? Porque me ha cambiado. Me ha puesto la de... Ah, claro, me ha puesto... Jack el Guapo. Vale. Y a la tienda de escudos. Esta es la que tenía en principio, ¿no? Sí. Es esta de aquí. ¡Utsa! ¡Bicho! Se senticiando un poquito más estable. Esta se da un hombro y medio. ¡W Woodshaw! A ver si se recupera el escudo, coño. Ahora. Madre mía, que no puedo ver esto aquí. Madre mía, que no puedo ver esto aquí. Madre mía, que no puedo ver esto aquí. A ver... ¿Qué hay aquí? Eso. Venga, recargamos. Adiós. Ah, tienes una granada. Pulsa R para lanzar una granada. Ah, amigo. Bien, bien, bien. Vale, por aquí. Vale. Ah, claro, es verdad. La unidad de distribución del refugio se abrió cuando el claptrap intentó enchufarse a ella. Ah, qué cachando. Consigue un fusible nuevo para el ascensor y no te creas eso de la unidad. Vale, esto es un punto de guardado. Vale, estará ahí al fondo. Vale, 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 vale. Ahora tengo granadas, al menos. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arriba, arriba... Las dos explosivas molan, la verdad. A ver... Ahí está, falta... Vale... Vale... Para dar alguna escalera por aquí, supongo... Una pistolita nueva... Vale... Si mantengo apretado... De la equipa... Está bien saberlo eso... Vale... Aquí tengo que venir... ¿En serio? No me acabo de fiar, eh, yo... Pero bueno... La madre que lo parió... ¿Qué coño? Vamos a recuperar el escudo... ¿Cómo que lo repita? Bueno... La madre que lo pego... Porque lo estoy corriendo bastante rápido... A ver... ¿Qué cojones? Voy a recuperar el escudo... Porque esto de aquí no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Oye... ¿Puedo hacerte una sugerencia? Prueba a disparar a la caja de fusibles... Para cortar la energía... Y luego coge el condensador... Y luego coge el condensador... ¡Yo sé! ¿Y si lo coges por los dientes? Procura ignorar los consejos de ese... Sí, sí, lo acabo de dar cuenta... Cofres del tesoro... Los cofres del tesoro... Los cofres del tesoro... Para encontrar el botín menos habitual... Los colores indican... La rareza del objeto... La escala de colores... Del más comunes... A los más raros... Es la siguiente... Blanco... Vale... Espera... ¡Coño! ¡Ahí lo llevas! No me va mal esta pipa... Vale... Vamos a ver estos escudos... Este no es mejor que el que llevo... Y este tiene menos tiempo de recarga... No está mal, bueno... Vamos a coger el fusible... Chupa ese fusible en el cuadro eléctrico de Brewster... Que podrá subir al ascensor... Hay algo más por aquí... Vamos a tener un... Un ojo rápido... Ahí hay algo... Un subo ahí... Y aquí... No, por aquí no puedo subir... Pero si voy por ahí... Por ahí... Espera... Tiene que de alguna manera subir, ¿no? Pues no... Pues no... Mejor por aquí... Sí... Por ahí creo que podría llegar... Voy a probar una vez más... Y si no voy a... A la ascensoría... ¡Ugh! Madre mía... Qué manqueada... Y si no saltando aquí... También tendría que... Desde aquí... Vale... Muy bien... Joder... Choco contra... Contra el borde... Ahora... ¡Uy! Último intento... Venga va... No... Pues no... Vamos a ir a... El hadas del tonto y... Te suelto... ¡Ah! ¿Has puesto en marcha el ascensor, verdad? ¡Estupendo! Ahora sube hasta el refugio y compra un escudo. Esto era antes un centro importante de la resistencia, hasta que oyeron que se acercaba el ejército de Hyperion y huyeron a Sanctuary. Vale. A ver, ¿por dónde? Una palanquita. Vale, esto es para llamarlo. Va, entro. A ver. Vale, tengo vuestros escudos. Pero me arruino. No está mal, 130, pero me arruino para pillarlo. Bueno, vamos a cogerlo ya, total. Bien hecho. Y ahora vuelve al Ayersberg, que vamos a ver si le sacamos de este carámbaro gigante. Ahora me lo voy a equipar también, porque si no... Vale, vale. ¿Se puede subir arriba? No, pero mira, aquí hay taquillaz. Un arma nueva. Vale. Vale, vamos a volver para atrás. Pero antes vamos a equiparnos el escudo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver... Ciento y pico tenía este. Era este. Hala, equipado. Y de armas... 16, 22... 23... 23... 28... Pues 28. Nos quitamos esto. Vamos a ir de momento con doble pipa. Vale. Ahora hay que volver para atrás. A ver al amigo de los niños. Echa. Bueno. ¡Gah! 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 Muy bien, aceptar. Pues sí, ¿por qué no? ¿Te gustaría enfrentarte a un toro simio con un enano subido a la grupa? Si la respuesta es sí, dirígete al Southern Self y derrota al simio enano por mí. Si la respuesta es no, eres una persona patética y no me apetece seguir hablando contigo. Vamos a ver qué misiones tenemos activas. A ver... Vale, esta es... Aquí ya que el guapo encuentra la grabación. Vale, aquí el mejor esbirro. Esta es para continuar la campaña. Y esta es la de... El pelo de toro... Coge pelo de toro simio. Simbiosis... Vamos a hacer esto un momentito. Que supongo que... No me lo marca en el mapa esta. Espérate si me marca aquí. Justo detrás de... Ah, que va a ser el candado de antes, ya verás. Efectivo y wonder, miradlo. Ahora está brillando. Efectivo y wonder, miradlo. Ahora está brillando. Efectivo. Bien, señorita Pierce. Y por favor, no me rompas el corazón diciéndome que estás casada. Este tren no te pertenece. ¿Por qué no te das la vuelta y me miras a la cara? Este tren circula legalmente bajo el mando de... ¡Virgen Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué diantres te ha pasado en la cara! Encuento la siguiente grabación. Vale, donde me marca... Por aquí. Por aquí. A que va a ser... A que va a ser arriba. Ahí va. Efectivo y wonder, miradlo. Eso que ha caído... Tiene toda la pinta... Ahí está. Te diré lo que haremos, señorita. No sé ni cómo llamarte. Tú me explicas por qué parece que le has dado un cabezazo a una lijadora... Y yo os dejo libres a todos. Mi marido me regaló un anillo de perlas de Skag... Que desprendía feromonas que inducían el hambre. Oh, vaya. Pues... Lo siento mucho. Y... ¿Dónde está tu marido? Muerto. Eso es desolador. Pero... ¡Pero ahora ya tenéis algo en común! Cuento la última grabación. A ver... Aquí a la izquierda. A ver si... Por casualidad... Joder, no consigo. Joder... Madre del amor hermoso. ¿Habéis visto su cabeza? Ha reventado en plan... Wilhelm... Mata a estos salvajes. Jack el guapo la mató, ¿no? Es una pena, de verdad. Por favor, devuélveme las grabaciones en cuanto puedas. Toma. Me dejan elegir, ¿eh? 21... Me da bastante igual. Dame esta misma. Vale. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Agarra el camp... Difícil. Esta también es difícil. Y... Esta también es difícil. O sea, da igual la que hagamos. Pero esta... Eh... Ha seguido rumores sobre un enano. Vamos a hacer esta. A donde... Donde hay que ir. Recoger... Torasimio. Eh... Te ha pedido que le bosques Pelop de Torasimio para... Bueno. De momento vamos a ir a hacer esta. Que... Donde me marca el mapa... Mira. Vale. Pues vamos a... Vamos para allá. Por cierto, aún no he desbloqueado la torre tan sencillo. ¿A qué nivel me da la...? ¿Puntos de habilidad? Eh... Pues sí, pero... ¿A qué nivel se desbloquea esto? Pero puntos de habilidad. A ver si... Será nivel 5, supongo. Esta tiene más daño. Así que... Esta tiene más balas. No va mal, eh, la verdad. Esta... Hyperion... Torque. Tal vez no. No, no. Si, pero tan difícil. No dejes. No. No. No... ¿Qué es esto? Capacidad a 170, bastante mejor que el que yo, pero es nivel 5, todavía no puedo, en vez de estar lleno, vale pues, vamos a soltar, espérate, puedo vender cosas, supongo, espérate, porque si no... Vale, una máquina de estas, ahí hay una, así me permite vender, vamos para arriba, a ver, puedo venderlo, bienvenido a la clínica portátil del Dr. Seth, ¿qué te duele? Vale, sí, pues vamos a vender toda esta burrilla, escopeta... Vamos a vender, afuera, y escudos, 98 fuera, si no son de 100, este de 100 y este de 100, vale, me quedo este de aumento, es que da igual, que llevo equipado, fuera, fuera todo. Ahora voy limpio. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir... Vale Viajar A ver, tienes pista de llegar a algún sitio Busca la estación de viaje rápido más cercana Vale Prisa, no pista Anda, si lo llego a saber Entro aquí Anda, yo también Bueno, vamos a ver A ver, mapa este de aquí Vale, esta es una zona nueva Y... Vale Se recarga bastante rápido esta Y tiene bastante cargador Me gusta bastante ¡Gracias! ¡Hajajaja! Por aquí se va a la misión esta, pero antes voy a hacer un ojo por aquí. Nivel 4, nivel 4, EPSA. ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el bicho volador? ¿Dónde está el bicho volador? ¿Estaba bueno? ¿Dónde está el bicho volador? ¿Dónde está el bicho volador? ¿Dónde está el bicho volador? Este es el que estaba haciendo, ¿no? Bueno. Creo que si me pudieras traer un poco de pelo del torosimio, eso me valdría. Para conseguir pelo de torosimio, tendrás que arrancárselo de la piel con tus propias manos. Solo tienes que debilitar a un torosimio con un arma de fuego y rematarlo a puñetazos. Amigo. Vale, vale, vale. Eso no lo sabía yo. Pues nada. Vamos a esperar a que vengan y ya está. Vale, vale. Pues nada. Disparamos a estos. Vale. No, 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 que me van a matar. Que me matan. y me mataron un ataque cuerpo a cuerpo para conseguir su pelo claro que puedes tratar de quitarle el pelo al cadáver de un torosimio pero que gracia tiene eso peticiones descaradamente disparatadas eso es jajajaja de normal de la segunda oportunidad que estoy hecho madre mía madre mía estoy ahora tocadísimo esa muestra servirá perfectamente búscame más si no te importa no eso es has debilitado al torosimio ahora dale un buen golpe con tu arma cuerpo a cuerpo y quítale el pelaje bueno madre mía tío a ver si encuentro vida mira nivel 6 largo de aquí corre forex corre no 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 aumenta tu velocidad de recarga guerrillero pólvora esta me gusta vamos a coger primero la torreta vale y ya no tengo puntos pero luego tendré que decidir cuál de las tres ramas tiro no 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 sí vamos a ver si consigo un par toro simios más ahora sí Ah, prefiero fusil de francotirador, la verdad Me ha ido todo lo simio Y ahí hay otro Eso es, has debilitado al toro simio Ahora dale un buen golpe con tu arma cuerpo a cuerpo Y quítale el pelaje No lo dejé bien claro Mira, tienes que matar al toro simio con un ataque cuerpo fantástico Lo has conseguido todo el pelo que necesito, tráemelo y mi fusil de francotirador será tuyo A la porra de ese ruido, tráeme a mí el pelo y te daré una escopeta Mola Vale, ya tengo parada de esto No tengo balas, me cago sin balas, me cago en la hostia Y aquí tengo todo esto para investigar Pero antes no voy a ir a por el fusil de francotirador Porque así tengo dos armas diferentes La verdad es que me gusta bastante esta más que... Un poquito menos de daño, pero tiene... Es que esta solo tiene 7 de cargador y esta tiene 18 Así que... Bueno, vamos a volver para atrás Y así ya tendremos un fusil de francotirador Mira, esto de aquí A ver si hay balas, que... Perfecto, al menos 18 Son compartidas Vale, vale Entonces es mejor llevar dos tipos de armas Bien, está bien saberlo ¿Puedo hacer un teleport al sitio donde está el pavo directamente? No, ¿verdad? Tienda No hay un teleport por aquí cerca Bueno, pues para afuera A ver, a ver Vale, vamos a seguir avanzando Uh, se han respawnado los enemigos Vale, pues... Ah, voy a pasar de esto Veinticinco Vale, ¿ves? Veinticinco Granada ¡Granada! ¡Torreza en el campo! ¡ LIVE!! ¡Esa vez! ¡Era una hernia! Ah, arriba, coño. No estoy viéndolos. Esto es el principio del fin de mi estómago vacío. No te estoy dando, tío, en serio. Bueno. Podría haber disparado aquí. Claro, son nueve balas. Usa el mismo de estos. Así que vamos a coger el Franco. Y tendremos dos armas distintas. Solo tengo nueve balas. Y tengo que enfrentarme a estos de aquí, espérate. Tengo otra arma aquí para equiparme. No, de momento no. Venga, ahora vamos. ¡Hazlo, picarillo! ¡Me he quedado seco! Ahí está. Vale. Vamos a recoger el fósil de francotirador. Un millón de gracias, buscador de la cámara. Un millón de gracias, buscador de la cámara. Has ayudado a un hombre viejo y chocho a parecer mucho más malote de lo que se merece. Me refiero a mí, claro. Perfecto. Tiene alguna otra misión. Saludos, tienes la sensación de tener demasiadas balas pero poco dinero. Hola, persona mercenaria. Tengo dinero y un problema. ¿Dinero y un problema? ¿Y el Carter qué dice? No, 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 no. Es lo que va a pasar, buscador de la cámara. Mi primer oficial, Boom Boom, te va a matar. Jack nos va a pagar. Y yo, ni hay un xilófono con tu caja torácica. Pero mucho cuidado con Boom Boom. Este es el plan de los destricos. Bueno, a ver, espérate. Vamos a equiparnos el Franco. Ahora que tenemos Franco. Ahí está. Voy a jugar un rato a distancia. Y vamos a ver. ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? Nos vemos. Y armas. De momento solo tengo dos armas. Es un buen día. Lleno de oportunidades. Y recuerda. Nunca esperamos. Bueno. Voy a hacer la... ¿Dónde estás? La visión esta del... Esta es la del claptrap, ¿no? Si tienes contra claptrap hasta... Vamos a ver esta que es secundaria. Tengo cero granadas. ¿Qué mierda de rosquillas? ¿Cómo te ha ido el día, colega? No hemos hablado mucho desde que te di por muerto. Oye, ¿crees que morirás congelado ahí fuera? No, no creo. Los bandidos acabarán antes contigo. A mí me ha ido bastante bien. Acabo de comprarme un pony de diamantes. Porque soy rico. Ya sabes, eso mora. Vale, adiós. No paro. Que se desploman. Una gocita. En mi lengua. Mi querida mamá. Era de lo más infabilada. Hasta que perdió su meta. El dolor está oxidada. Cascada. Sin vista ni oído. No. 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 vale si muero aparecería aquí en principio bueno vamos a por el enano encima un toro simio venga tenemos ya dos armas franco y a qué nivel se desbloquea la tercera arma no te lo pone no me deja mirarlo bueno ya tenemos la torreta que eso nos da cierta seguridad 23 no está mal no está mal es que tiene muy poco cargador me pasa como esta tiene un montón de cargador prefiero esta porque tengo 18 de cargador y esta hace más daño y pierdo tres balas solo pues hombre venga vamos a probar a probarla está bastante bien pierdo tres balas pero gano un poco de daño así que aquí tengo una granadica vale sin muro aparezco aquí bueno vamos a ver que tiene por aquí ah 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 que ah 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 Gracias por ver el video. 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 171. No los veo. Están por arriba. Ahí está. Estoy rodeado. No los veo. 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 Vale, vale, vale. La verdad es que mola, tío. ¡Oye, esto ha molado! Hay unos cuantos, eh. ¡Revisiré, pedacito! Vale, esto te lo atiro. ¡Está huyendo! ¡Amenas por eso! ¡Qué onda, puesta! ¡Esto! 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 ¡Parece que les apetece jugar! ¡Llegando Torreta! ¡Salta! Vale, no he subido el nivel. Yo tengo una habilidad desbloqueada de la torreta. Vamos a verla. A ver, a ver, ¿qué pillo? Aumenta el daño de arma a fuego y de cuerpo a cuerpo. Aumenta tu velocidad de cambio de arma y tu velocidad de apuntado. Aumenta tu velocidad de recarga. Aumenta el número de disparos sobre todas las fototorretas ahora con... Pues, esta me gusta. Aumenta la duración. De momento... Vamos a ir por esta rama. Venga. Ya vuelvo a estar lleno. No fastidies, tío. No es para vender por aquí cerca, ¿no? ¿O sí? Sí, sí que sale para vender. Sale tienda. A ver, ¿dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda, tú? Aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la tienda? No está la tienda por aquí, tío. Más para abajo estará, ¿no? Sí, ¿no? Ya no se puede bajar más. Pues nada, me te he marcado el símbolo de tienda, así que tendría que haber algo... Pues seguramente estará pasado el portón, seguramente. Sí, 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 tiene toda la pinta de que está detrás de esta puerta. ¿Otra muchacha? ¡Correta dolorosa! ¡Qué simbiosis tan hiperasímil! ¡Los mortíferas criaturas colaborando para sobrevivir en este entorno hostil! ¡Qué desgracia! El enano parece una mochilita con forma humana. ¡Ser hora de regalo! ¡Sorir ahora! ¡Critar! ¡Critar! ¡Coño! ¡La madre que los parió! ¡Este no me lo esperaba ahí dentro, tío! ¡Casi me revienta, eh! ¡Critar! 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 ¡Sigue así, torreta! ¡Madre mía! Sí, sí. ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! A ver, a ver. ¡Balas de pistola! Ya, esto me toca. ¡Madre mía! La que me he liado yo aquí solito, eh. ¡No veo desde dónde me disparan, tío! ¡Es brutal! ¿Dónde está el bicho, tío? ¡Ser hora de regalos! ¡Divertido! No lo... no... ¡Ah, ahí está! Vale, vale. ¡Divertido! ¡AH, ahí está! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡No, mira! ¡Estás bruto! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Voy a abrirte el cráneo con los culparos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queda el bicharraco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, escudo! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el de este? Ahí arriba, vale La jerarquía social de los toros sirios. Vuelve a mi panel de retornos cuando puedas. Sin munición, sin... ¡Madre mía! Es un buen día, lleno de oportunidades. Gracias por la paz. Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. Voy a vender mierdas. Que ahora hay que vender, tío. ¡Madre mía! A ver... A ver... Esta me la quedo de momento. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. De momento me quedo esta. 1,22. Y esto... De momento me la quedo de 137 fuera. Fuera. 160. Para lo que llevo equipado es esto, esto y esto. Vale. Y esta me está gustando. Es una escopeta. A ver si consigo el tercer hueco. Pero bueno. Vamos a ver. Tres palabras. Los vais a devorar. Sí, sí, sí. A ver si pillo cosas, tío. También es para vender. También es para vender. Tenemos ahí lo del... Lo del bicharraco este. ¡Hora de mamar! 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 Bueno, vamos a coger toda esta mierda aquí, para vender. Vale. 'day. Es que te dejo algo, ¿no? Sí, de aquí. Ya. Bueno. Madre mía lo que me ha costado esta mierda. Y por ahí ha quedado el bicho pequeño. Madre mía. Ahí arriba ha quedado. ¿Y ahí cómo llego yo? Ahí no tengo ganas de llegar. Bueno. Pues hemos perdido eso de ahí. Bueno, vamos a coger el dinerico. Vamos a vender todo lo que llevo encima. Y vamos a ir a ver al colega. Que estaría bien que me dejaran hacer un teleport de aquí al colega, pero no. Aquí hay algo también, es verdad. Menos mal. Venga. Bueno. No, si lo que quiero es coger... Ah, estoy lleno. Vale, vale, vale. Vamos a vender. Ahí está. Pierde mucho daño. 18, 20. Pues nada, 20. 40. Un desafío menos. Aunque es que bajó mucho el cargador, tío. 22. Y sí, voy a hacer el doble, pero... Mira, esta tiene más cargador. Y 29, por tanto, esta la vendemos. Esta también la voy a vender. Y esta me la voy a quedar. Y esta, 32, 15, 30... Uf, esta me gusta, eh. Tiene cadencia, tiene de esto. Esta no. Esta no. Esta no. 36, uf. No. Esta sí. Una de estas dos me tengo que dar. 24 balas, 29. Me voy a quedar esta aquí. 29, 23. Vale. ¿Cómo que lleno? Yo quiero coger esto. Y esto. Esto. Ahora vamos a equiparnos. Vale. Equipo. La pistolita, 29. Nos la equipamos. No está mal este tampoco. De momento me voy a quitar el franco porque... Me voy a poner el rifle mejor, sí. Iremos más cómodos de rifle y franco. Y rifle 23, 28 de cargador. Uh, 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 23, 28 de cargador. Pues la verdad. Y así vendo este rifle. Y espérate. Ala. Coño. Es un buen día. Lleno de oportunidades. Vale. Pues. No disfrutes demasiado. Bueno, vamos para allá. Vamos a volver. Y... Completaremos la misión secundaria. Puedo bajar por aquí rápido. Si no. Y por ahí. Madre mía, esto es bastante grandecillo, eh, también. Tengo toda esta zona de aquí. No hay un teleport, ¿no? No, no. Hay que volver a pata. Lastio. Uh, no. No. No lo voy a pasar, ¿eh? Esto lo que quiero es volver ahora, así que... EPSA. Esto no lo he hecho, este punto, es verdad. Bueno. En cuenta los cuatro telescopios de... Ah, hay cuatro. Este es uno. Seguramente dentro habrá... Bueno, dentro habrá paso. De momento paso. Vamos para el otro lado. Seguramente por la zona de ahí habrá otro. Pero bueno, vamos a darle la... No, no, malo el subfusil. No se va tanto como pensaba. ¿Se iría? No, no, malo el subfusil. y Me gusta, me gusta, a ver si consigo desbloquear la tercera ranura y ya entonces iríamos de cojones. Vamos a intentar pasar corriendo, conseguir entregar la misión sin entretenernos. Parece que les apetece tomar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Vamos a entregarle la misión esta. Está bien, está bien Para ser la primera toma de contacto Está guay, loco Ya, mira, estoy a punto de subir de nivel Con esta misión subiré de nivel y todo O sea, ya podré meterle otra Mierda a la torreta Bien, está bien Y encima hay nuevas misiones, ¿en serio? Perfecto No, no hay nada Pensaba que habría nuevas misiones porque estaba eso Pero He subido de nivel Esto es para viajar Y bueno Pues Lo dicho, vamos a subir el puntito este A la torreta Ahí está Y Marcaremos La misión que tenemos del Club Draft Que ya es la única que nos queda De todas las que teníamos aquí Este ahora es normal No es difícil Porque como Este nivel 5 ya somos nivel 7 Vamos, vamos bien Entonces Lo dicho Lo dejamos aquí Y ya lo retomaremos En otro momento Bueno Asi Gracias.